¿Cuántas veces he pensado en pasar la vida mirando al sol? ¿Cuántos años he pasado buscando un cielo que no tuviera color? ¿Cuántas vidas he vivido sin comprender qué es lo que puedo ser? ¿Cuántos líos he creado por no poder corresponder? ¿Cuántas veces me he cansado? ¿Cuánto amor he rescatado? ¿Cuánto tiempo sin poder? ¿Cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto amigo he conocido? ¿Y quién soy yo? Ni puedo ni lo quiero saber Y así será Así se hará Así tu vida cambiará ¿Dónde iré a parar? No sé recomenzar ¿Dónde hablará mi voz? ¿Dónde podré sentir calor? ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? ¿Dónde te habré de perseguir? ¿Cuántas veces me he cansado? ¿Cuánto amor he rescatado? ¿Cuánto tiempo sin poder crecer? ¿Cuánto pelo ya he perdido? ¿Cuánto amigo he conocido? ¿Y quién soy yo? Ni puedo ni lo quiero saber ¿Cuánto tiempo sin poder crecer? ¿Cuánto tiempo sin poder crecer? ¿Cuánto tiempo sin poder crecer? erte